Tú sentías que te había ayudado en esta edición 2023 la narrativa de que a pesar de que eras el campeón vigente, pues estaba el regreso de Johnny después de muchos años y también el de Raptor que buscaban el tricampeonato. Sí, no, y de hecho, güey, o sea, estás siendo benevolente, güey. O sea, yo vi, obvio, güey, o sea, uno ve las cosas, yo vi, o sea, literal, había gente favorita antes que vi desde Majestic, Maquiavélico, Ari Carrillo, o sea, de verdad había mucha gente que me, pues yo sí sentí el desprecio, ¿sabes? Y tal vez, o sea, tampoco me lo tomé así tan perso porque yo sé que también va de la mano de que pues yo ya no estoy tan activo en el circuito de las batallas y pues obviamente pues ya la gente no me tiene tampoco tan en el radar, ¿no? Entonces tampoco me lo tomé perso así como de, ah, va, putas sobres, pero, pero fuera de Coto sí lo usé de gasolina, ¿sabes? O así lo usé de, de, ah, qué rico, no soy el favorito de nadie, bueno, pues la ganamos otra vez, no pasa nada. Pero, pero de ahí en fuera, pues bien, o sea, lo tomo como bien, ¿sabes? O sea, de que, de que no me tome, de que no ser favorito me quita presión y aparte me, me enciende, entonces, pues como que es un ganar-ganar. Claro. Oye, y si tuvieras que escoger entre el título del 2022 y el del 2023, ¿cuál sería tu favorito? Ver, es muy difícil porque los dos tienen los suyos, ¿sabes? El del 2022 fue el primero, fue un momento increíble porque, pues, la primera vez, pues, es irrepetible, ¿me entiendes? Entonces, pues, creo que el 2022 fue de que, ¡guau, qué mágico! Sin embargo, la del 2023, cadrón, fue, fue también muy especial, güey, ganarla en mi casa, güey, en mi ciudad, güey. Estaba mi familia ahí, o sea, yo cuando termino, regreso con el trofeo al camerino, abrazo a mis papás, a mis hermanos. O sea, como que todo eso era algo que quería hacer desde la primera vez, pero porque fue en Monterrey, pues, obviamente no pude hacerlo. Mi familia es de aquí, desde Ciudad de México. Entonces, como que creo que las dos se complementaron, ¿sabes? O sea, no podría como escoger una porque, pues, te digo, la primera fue la primera, güey, neta que nada se siente como eso. Pero lo que pasó también en la segunda es algo que yo quería desde la primera. Entonces, creo que, pues, no, no cambiaría ninguna por la otra, al contrario, las juntaría. Claro, porque una es como que la realización y la otra es la confirmación, ¿no? De que eres acá, top. Exacto, para el que no le guste, aunque chillen. Sí. Oye, bueno, a lo mejor en cuestión de campeonatos no puedes decir cuál, pero si tuviéramos que decir cuál ha sido tu mejor batalla, ¿cuál dirías que ha sido? ¿En Red Bull? ¿En Red Bull o en general, si tú quieres? Vaya, una batalla que a mí se me hace muy, muy cabrona. Es la batalla de la final contra Raptor en 2020. Creo que es una de las batallas más intensas que he tenido en mi vida. Y una a la que me gusta hacerle mención siempre es a la que tengo contra Lobo Estepario en FMS México en la temporada 1. Es uno de mis mejores rendimientos. Entonces, pues, creo que esas dos serían como, pues, en las que más he sentido esta adrenalina. O sea, obviamente ha habido de todas, ¿sabes? La que tuve con Ari Carrillo en BDM Ciudad de México en 2017. Es una de esas batallas que no voy a olvidar nunca en mi vida, ¿sabes? Entonces, y aunado, o sea, sé que ya dije como mil, pero bueno. Creo que también le daría su mención a la de que tengo con Teorema en el Club de la Pelea Internacional en 2018. También esa fue una de las que me hizo, ah, de las que uno se siente orgulloso. Fíjate que si me lo permites, yo te voy a decir cuál es la batalla que más me ha gustado tuya. Y o sea, es, tienes con Sweet Pain en esas clasificatorias de FMS Internacional. Sí, cabrón, qué bárbaro también, esa me olvidé, puta, esa es, esa es dura, es que esa es dura, cabrón. Esa, esa significó un chingo porque era como, era, era un pinche, ya ven que sí se puede, cabrones. O sea, como, no sé, güey, a veces siento que los mexicanos siempre tenemos esta mentalidad derrotista de, de que nos damos por vencidos antes de que las cosas pasen, güey. Y, y es, o sea, y para mí poder demostrar que no es así, güey, es como algo bien chingón, güey. Porque neta, o sea, neta, pues no sé, güey, siento que a veces esa mentalidad nos ha, nos ha, pues, costado un chingo de cosas en un chingo de ámbitos, ¿sabes? A, a, a los mexicanos. Entonces, como poder sobreponerme a eso, yo personalmente fue de un pinche orgullo bien cabrón. Sí, y más porque, como tú lo dices, a lo mejor es la misma, no sé, mentalidad del mexicano y en Twitter, en redes sociales, cuando se anuncian los grupos, muchos dijeron, no, pues, a lo mejor no estamos contando con Joker, pero pues, vaya cerradón, ¿no? De boca que le diste a todos. Sí, güey, pues es eso, ¿sabes? Y es bien curioso porque creo que los mexicanos son los número uno en hacerlo. O sea, tal vez todos de sus países piensan lo mismo. Pero es que, de verdad, a veces el hate que se vive entre el público mexicano hacia los participantes mexicanos es, es una locura, ¿sabes? O sea, se me hace mucho, se me hace como infundado, no sé, ¿sabes? No sé, o sea, es como muy fuerte el odio por parte del público mexicano hacia los competidores mexicanos, ¿sabes? Y porque podrían creer que a veces es la comunidad internacional la que no queda a los mexicanos, pero realmente los primeros en no queda a los mexicanos son los mexicanos. Claro, como la famosa frase que dicen de que un mexicano es el enemigo de otro mexicano. Es real, es real. Sí, se vive y los que somos de acá sabemos que es cierto eso. Oye, pero si tuvieras que decirme tu peor batalla, así que tú digas, no manches, o sea, le di horrible. Puta, cabrón, no sé, tengo un chingo, güey. Puta, güey, no sé, güey, tengo batallas infumables de verdad, güey. Puta, a ver, ¿cuál será, güey? ¿Cuál será? A ver, a ver, a ver, a ver. Alguna de FMS tiene que haber sido, güey. Alguna le habría tenido que dar de la verga. Creo que, ¿sabes? Una que recuerdo por cómo me sentí incómodo, güey. O sea, cómo pusiste las pocas veces que me he sentido como incómodo rapeando. Creo que fue contra Garza en la temporada 2 de FMS. Ok. Que sí, no sé, no logro conectar con mi desempeño. Garza como que me dio, me saca de mis casillas un poco. No sé, como que todo eso me hizo sentir muy incómodo. Entonces yo creo que podría ser una de esas batallas. En cuanto a desempeños infumables, creo que tengo bastantes que ni siquiera me acuerdo así de uno en especial. Afortunadamente tampoco nunca me han bajado así abucheado. Bueno, ahorita ya no pasa, ¿no? Ahorita te trabas y te aplauden. Pero en mis tiempos, así de bien abuelo tú, carnal. No, pero o sea, cuando yo empezaba, realmente si te dabas mal te chiflaban y te bajabas, güey. O sea, no era de que, ay, bravo, tú puedes. No, no, no. Era de que, bájate, bájate. Y acá, y puta, caro. Antes de neta era una presión bien dura, güey. Y digo, no es que esté mejor, ¿eh? La neta qué chido que ya cambió ese pedo y que ahora si te trabas te aplauden. Porque pues también, pues creo que ayuda la seguridad de los MCs, ¿no? Entonces, pues qué bueno que cambiamos para bien.